Bueno, la verdad que es algo muy importante, primero para mí, por supuesto, porque es algo largamente anhelado, digamos, es un proyecto que fue presentado hace cerca de 10 años, digamos, así que el verlo hoy plasmado, la verdad que me da una gran alegría. ¿Y qué características tiene esta publicación? Bueno, esta publicación es una serie de temas, digamos, que fui componiendo y que, bueno, pasaron a formar parte de este libro. Es una tirada de 8 temas que son de mi autoría. Es música para guitarra, para guitarra argentina, digamos. Nos decía que hace 10 años se presentó este proyecto, ¿cómo fue creciendo hasta plasmarse en esto que es hoy? Bueno, mirá, esto pasó por una decisión, digamos, así que por eso yo estoy muy agradecido de la actual conducción y la gente que ha tenido la decisión política en definitiva de poder largar esta y, por supuesto, a la editora de nuestra universidad. Bueno, estoy agradeciendo desde el rector hasta el secretario y a nuestro coordinador, el arquitecto Enrique Alcoa, que bueno, que he hecho posible que salga este libro. ¿Y por qué el nombre Entre la Piedra y el Barro? Bueno, esto de Entre la Piedra y el Barro es porque también hace años salió un CD con arreglos para guitarra, también guitarra argentina, que son de mi autoría y algunos de los temas están incluidos ahí. Entonces, tiene el mismo nombre porque es la misma idea, digamos, musical, central.